Pregunta para Néstor Néstor, ¿hasta dónde se debe llenar el tensiómetro cuando tomamos la presión arterial de un paciente? Profe, muy fácil, se debe llenar hasta 200 Hola amigos, un saludo para todos, espero se encuentren bastante bien En el siguiente video aprenderemos a saber hasta dónde se debe llenar el tensiómetro cuando tomamos la presión arterial de un paciente Así que no siendo más, empecemos ¿Hasta dónde se debe llenar el tensiómetro al momento de tomar la presión arterial? Es una de las preguntas más frecuentes cuando estamos aprendiendo a tomar la presión arterial o tal vez cuando ya nos estamos desenvolviendo en la vida profesional Muchas personas responden de forma errónea, se debe llenar hasta 200 ¿Pero qué pasaría si cuando llenemos a 200 la persona tiene una cifra de presión arterial sistólica mucho mayor? Desde luego nos perderíamos la posibilidad de saber cuánto sería el valor exacto de presión arterial sistólica que tiene dicha persona Y consigo también nos perderíamos la posibilidad de generar un valor exacto Para saber a ciencia cierta hasta dónde se debe llenar el tensiómetro al momento de tomar la presión arterial Debemos tener como referencia el pulso radial y seguir los siguientes pasos Paso número 1 Debes instalar el tensiómetro en el brazo del paciente de forma correcta Paso número 2 Debes localizar el pulso radial como lo haces convencionalmente cuando verificas el pulso de forma manual Paso número 3 Debemos insuflar lentamente a la vez que vamos verificando la presencia del pulso Número 5 Te vas a colocar el fonendoscopio asegurándote de que se encuentre abierto Y colocándolo en el lugar correcto para poder escuchar los sonidos que se generan con la fuga de la sangre Número 6 ¿Empezarás a despresurizar el tensiómetro? Colocando mucha atención en ese lugar en donde se desapareció el pulso Es probable que en ese lugar aparezca el primer sonido de Korovkov El cual corresponde a la presión arterial sistólica Pero como lo que nos trajo a este video es saber hasta donde se debe llenar el tensiómetro Lo vamos a resumir con las siguientes palabras El tensiómetro se debe llenar hasta el momento exacto en el que se desaparece el pulso Y posteriormente insuflaremos entre 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de ese lugar Así que si el pulso se desaparece en 100 Yo debería llenarlo hasta 120 o hasta 130 Nunca olvides que el hiperinsuflado puede generar cifras erróneas o inexactas Debido a que se puede generar dolor Y el dolor es un mecanismo que altera la presión arterial Espero que este video haya sido de tu agrado De ser así apóyame con tu like Compártelo con otra persona si consideras que este video le va a servir muchísimo Déjame aquí debajo un corto comentario de lo que más te haya gustado Si es que no estás suscrito a nuestro canal es momento de hacerlo Te voy a dejar por acá un botón de suscripción Y un par de videos más para que tú decidas que quieres seguir aprendiendo No siendo más amigos nos vemos en el siguiente video